What's up, Raza? Welcome, welcome. Bien, ¿qué unidad nos van a enseñar a hablar calle? I'm in the wrong conversation, I think. Creo que estoy en el Zoom equivocado, entonces. I'm in the wrong Zoom. Son caras parecidas, pero chat equivocado. Exactamente, exactamente. Okay, so how are you? ¿Cómo están? How are you? Fine. Very good. Bye, bye. Oh, nice. It's good to see you one more time. Bueno, beaveles una vez más. It's good to see you one more time. Okay, just going to see something here, please. Okay, it's almost time. We'll start in one minute. Casi es hora. Casi es hora. Empezamos en un minuto. Bueno, dale a bienvenida a todos, ¿verdad? Por supuesto. Así que esperando que se sientan siempre cómodos con esta sesión que tenemos de una hora, por supuesto, ¿verdad? Recuerden que la idea es practicar al máximo, ¿ok? Y practicar tanto como podamos que de aquí nadie se vaya sin decir una palabra tan siquiera en inglés, ¿ok? Así que esa es la idea, la idea principal de esto, ¿verdad? Siempre también haciendo un recordatorio respecto al mensaje que les escribí a Flor. Hoy por la tarde ya les escribí un mensaje ofreciendo su apoyo en caso de que alguien no pueda ingresar. Que tenga problemas con el usuario o tenga problemas con su contraseña. Hello. Así que estamos en toda la condición de apoyar a nuestro mando. Así que si alguien, no sé si hay alguien que tenga problemas con el usuario para entrar a la plataforma o para entrar a Zoom con la contraseña, le pueden decir ahora y yo les puedo, igual les puedo, Flor escribió ahí al chat. Pero de igual manera, si alguien tiene algún problema técnico, con confianza pueden decirme, la verdad. Así que no sé, si hay alguien que tenga algún problema técnico. Hasta mantiene la foto, digo. Que lo diga, que lo diga ahora, ¿verdad? Para así poder apoyar. No se sientan apenados de que, por ejemplo, estoy teniendo problemas y yo estoy fallando, que no entiendo la tecnología, no hay ninguna manera. No se sientan apenados, si tienen alguna dificultad, con confianza díganme y vamos a ver en qué podemos apoyar, por supuesto. Así que, bueno, si no lo quieren hacer en ese momento, si alguien tiene alguna dificultad, con confianza me pueden escribir al chat y decirme, fíjense que estoy teniendo dificultad para accesar con mi usuario a la plataforma o puede ser el enlace para Zoom, también tengo dificultades. Yo le voy a referir a la persona indicada para que le pueda apoyar. Así que no solo por esa razón, porque le falla el usuario o la contraseña para entrar a la plataforma, no solo por eso se me estén quedando algunos, ¿verdad? Claro, hay algunos que, por supuesto, nunca, no sé qué les ha pasado, que desde el principio no han aparecido y que los tengo en el listado. Si ustedes los conocen, igual de manera motiven, siempre también motiven para que ellos puedan estar presentes también acá, ¿verdad? Y la idea es que nos instamos en un ambiente como acogedor, no así como de facilitador a estudiante, así un, como les digo, un ambiente así como tipo vertical, ¿verdad? No, aquí todos somos, de igual manera, la mayoría aquí son maestros, también yo soy un maestro, así que no me ven como superior, sino como un amigo, ¿ok? Alguien con quien practicar, alguien con quien practicar. ¿Ok? Muy bien. Very good. Entonces, yo no sé si alguien entonces tiene alguna dificultad técnica, lo puede decir en ese momento, yo lo anoto y luego le refiero con la persona indicada para que le apoye. ¿No? Todos estamos bien. Tal vez, tal vez en mi caso, de que tal vez el usuario que me aparece con el nombre cambiado, digamos. Bueno, con el primer apellido cambiado. Ajá. Este, va, Abraham. Muy bien. Ya ven que es importante compartir esas cosas, así para, para ver la persona idónea que les pueda apoyar. Abraham, el problema es que aparece el nombre cambiado, me dice, ¿verdad? No aparece tu nombre. Claro. Ok, cuando ingresas. ¿Qué va a decir? Adelante, adelante. Dime. En mi caso también, igual, el primer apellido es diferente. Ok. Muy bien. Primer apellido, apellidos diferentes. En el caso de Flor, ¿verdad? Siempre hay problemas con el nombre Flor Esmeralda. Tenemos Flor María también. Flor Esmeralda. Ok. Muy bien. ¿Alguien más que esté teniendo algún tipo de...? ¿Esto es cuando se está en la Zoom? ¿O es en la plataforma? ¿En la plataforma? Es en la plataforma. Es en la plataforma. Ok. Muy bien. ¿Alguien más que esté teniendo algún tipo de dificultad para ingresar a la plataforma? Solamente agradecerle por sus palabras y por su apoyo, nada más. Ahorita no he tenido ningún problema. Ok. Perfecto. Estamos, estamos para apoyar a Nia Rosa. Así que cualquier fuerza, como le repito, siéntanse en confianza, ¿verdad? No, no solo porque no puede ingresar, por ejemplo, algún día no se sientan desmotivados. Aquí la idea es apoyarnos mutuamente. Ok. Muy bien. Very good. ¿Sí? Flor me estuvo hoy colaborando a mí para entrar. Ah, muy bien. Excelente. Bien. Muchas gracias a Flor entonces. Por el apoyo. Muy bien. Very good. Ok. So, it's time for today's class. Es hora de la clase. Pero ahorita creo que estamos bien para poder pasar a asistencia, ¿verdad? Creo que algunos ahorita se están conectando aún. Así que en este momento, un segundo. En este momento entonces vamos a pasar la asistencia. Solo déjenme buscar el listado por acá rápidamente. Así que para aprovechar el tiempo ya entremos de lleno de alguna vez a la clase. Creo que sí está interrumpiendo con asistencia. Solo déjenme un segundo. Busco el listado rápidamente. Vamos a ver. Tal vez ahora sí. Ok. It's loading. Es que imprimí un listado por acá, pero me aparece uno diferente. Quiero tener el correcto. Ok. Just hold on a second. Pues sí, creo que tengo el correcto por acá. Muy bien. Oh, my God. Ok. 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 Just be alert and say, I'm here. Ok. Estén atentos para activar su micrófono and you say, I'm here. Ok. So, let me see here. Ok. Let's see. Abraham Orlado? I'm here. Very good. Anaelsi? Anaelsi Santos? Angelica Estefani? I'm here. Ok. Very good. Araceli del Carmen? Arely, perdón del Carmen. I'm here. All right. Thank you. I'm sorry about that. Ok. Carmen Elena? I'm here. Diana Araceli? I'm here. Very good. Dina Teresa? I'm here. Very good. Elvin Mara? I'm here. Excellent. Eli Gabriel? It's not connected, right? Elizabeth Carolina? Feliz Antonio? Feliz Antonio? Flores Emeralda? I'm here. Flor Maria? I'm here. Gerardo Flores? Está tratando de entrar, no ha podido entrar todavía. Ok, perfect. Herbert David? I'm here. Very good. Gladys Marisol? I'm here. Juan Carlos? Lorena Margarita? I'm here. I'm here. Luz Griselda? I'm here. Maria de los Ángeles? Maria de los Ángeles? Maria Dolores? Néstor Antonio? Osmín Alberto? Antonio? I'm here. Very good. Roberto Amílcar? I'm here. Very good. Rosa Elena? Rosa Lidia? I'm here. Rosa Lidia? Ok, perfect. Samuel Alejandro? I'm here. Ok, Samuel Alejandro? Wendy Raquel? And Yesenia Beatriz? I'm here. Very good. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Ok, aprovechando en este momento, por aquí tenemos a Flor. Algunos, bueno, los que tenían dudas eran respecto al nombre, tal vez ella no nos puede apoyar, ¿verdad? Que dicen que el nombre o el apellido les aparece diferente en la plataforma cuando ingresan. Flor, tal vez nos puede ayudar si está conectada. Flor Sánchez? Ok. Ok, muy bien. Sí, buenas noches. Ok, adelante. Ok, ¿cuál era el problema que tenía? El problema que dicen que tienen, bueno, es en el caso de Abraham y quien más me decía, y Flor Esmeralda, ¿verdad? Que dicen que en la plataforma les aparece un apellido o nombre diferente al que ellos tienen. Ok, en el caso de Abraham me comentaba la vez pasada, o sea, que eso no es ningún problema. Si ellos quieren que se les corrijan el nombre tal cual ellos lo tienen, que me pueden escribir a mi correo, a mi número personal y me brinden el correo personal para volverles a crear otro nuevo usuario con el cual ya estén ya las correcciones. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Muchas gracias, Flor. Ok, alright, let's start the class. Empecemos la clase entonces, let's start the class. Ok, listen, yesterday we practiced a conversation, right? If you remember, yesterday we practiced a conversation, ok, and the conversation is this, let me show you the conversation. We practiced this conversation, what's your name? I'm and you practice with your name, ok? So let's review for a moment, repasemos por un momento, let's review for a moment, alright? So let's listen to, let's listen to Lorena, Lorena Margarita, what's your name? You are me, Lorena. What's your name? I am Sarah Foner. Can you say your name? Con su nombre, with your name. I am? I am Lorena. Lorena, last name, apellido? Hernández. Lorena Hernández, very good. Is that L-O-R-A-N-A? Continue, yes. Yes, that's right. Ahí. Yes, that's right. Yes, that's right. That's right. How do you spell your last name? Lorena, ¿qué me dijo? Sorry. Hernández. Hernández. H-E-N-A-R-N-E-S? Okay, so no. No, it's? No. No, Luis Hernández. Hernández. So you say H-E-N-A-N-V-E-Z, right? Okay, thank you very much. Okay, let's listen to Ramón. Okay, Ramón. What's your name? Ramón, are you ready? I'm Ramón. I'm Ramón Hernández. Very good. Is that R-A-M-O-N? Yes, that's right. How do you spell your last name? H-E-N-A-N-D-E-S? No, 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 it's H-E-R-N-A-N-D-E-C. Oh, excellent. That's very good. Okay, thank you very much, Ramón. Thank you very much. Thank you. Thank you. All right, let's listen to, let me see, Elizabeth. Well, Elizabeth was not connected. Let's listen to Flor Esmeralda. Flor Esmeralda. What's your name? Qual de las letras? B. B. I'm Flor Turcios. Is that F-L-O-R? Yes, that's right. How do you spell your last name? E-U-R-C-I-E-S? No, it's C-U-R-C-I-O-S. Oh, thank you very much. Okay, one last. Thank you, Flor. Thank you very much. Última participación. Is just to remember. So, let's just to remember a little. Okay. So, let's see. Hay algunos que no estuvieron conectados, así que no lo voy a hacer. Okay, let's listen to Carmen. Carmen Elena. What's your name? I'm Carmen Álvarez. Is that C-A-M-E-N? Yes, that's right. How do you spell your last name? A-L-V-A-R-A-S? No, it's A-L-V-A-R-E-C. Oh, nice. Thank you very much, Carmen Elena. Okay. So, thank you very much, everyone. It's just to refresh. Este es solo para refrescar un poquito. Just to remember a little. All right. Yesterday's class. So, listen. I have a question for you. I have a question for everyone. Tengo una pregunta para todos. I have a question for everyone. Do you have pen or pencil and paper? ¿Tienen una libreta o un paderno para tomar notas? Everyone. Muéstranmela, por favor. Can you show them this? O paginitas. Algo que tengan para tomar notas. Yeah. Yeah. Okay. Everyone, right? Así que necesitan un lápiz o un lapicero en este momento. Mira, pen o pego. I love pen or paper. Okay. Very good. So, listen. Easy and simple. Fácil. In this moment, I will spell some names. En este momento, de letraria algunos nombres. I will spell some names. The idea is that you write the names. La idea es que ustedes escriban esos nombres. ¿Cómo se...? Sí, que los escriban, ¿ok? So, you listen to my spelling and you write the name. Escuchan cómo se deletrean y escriben ese nombre. All right? Are you ready? ¿Están listos? ¿Alguien anda buscando el lapicero ahí, creo, ahorita? Yes. Bueno, solo repetir antes de que empecemos con la actividad. Just to read. Just to remind you. Solo para recordarles. Cámaras deben estar encendidas, por favor. Okay. Please. Es un requisito. Así que, por favor, las cámaras deben estar encendidas siempre. Okay. Please. All right. So, are you ready? ¿Están listos? Are you ready? Yes? I'm ready. Perfect. Okay. So, please. Listen and write the names. Listen and write the names. Okay. Let's start. Number one. Es. A. 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 H. i will repeat it i will repeat it s a r a h okay name number two name number two number number name number two so number one is sarah so now number two number two number two ready yeah are you ready are you ready s t e p h e n i will repeat it s t e p h e n the name is steven okay steven are you ready for number three are you ready for number three yeah are you ready or is the number three okay a p h e e r i i n e i will repeat it lo repetiré k a t e e e e r i i n e and the name is katherine katherine right let's see the last one veamos el último number four number four number four the number four is k r i s let me repeat let me repeat it let me repeat it number four k r i s all right and the name is chris chris all right chris all right so are you ready to check okay i will share screen and i will write the names and i will write the names so do you see my screen can you see my board yeah okay number one number one is yes sara correct correct s-a-r-a-h number two number two is number two is stephen exactly s-t-e-p-h-e-n very good number three number three is okay that's right is s-t-e-r-i-n-e s-t-e-r-i-n-e i-s please 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 all right so who got them all correct correct yeah okay perfect thank you very much so thumbs up for you doesn't like those thumbs up for you thumbs up for you right okay thank you very much no um so we will go to the next activity activity and listen in english we have titles titles in english we have titles do you know what that is what is that what is that or can you give me an example can you give me an example titles miss 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 is a title miss any other title other title sorry mister sorry abraham but me better okay okay mr miss you missing one le falta uno miss 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 is Es Misses, alright, so we have basically Misses, in English we have 4 titles, we have Mr, Mrs, Miss, Miss, alright, we have 4 titles, so let me show you the titles, let me show you here, se los voy a mostrar por aquí, let me show you here, for my presentation. So basically, I repeat, in English we have titles, right, and the screen is maximizing, alright, so title number 1 is Misses, 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 number 2 is Mr, Mrs and Misses, the equation is what is the difference, what is the difference, what is the difference, any idea, any volunteer, algún voluntario, any volunteer, what is the difference, Miss, Señorita, Okay, Miss, this Miss is Señorita, this one, right, Miss is Señorita, alright, very good, and Mr, Mr, Señor, hombre soltero y casado, okay, Señor, soltero y casado, very good, so I can say, okay, Abraham, are you married or single? I'm single, I'm single, I'm single, you're single, so I can say Mr. Turcios, right, so I can say Mr. Turcios, right, oh, so I can say Mr. Turcios, and in my case, I am married, en mi caso yo soy casado, so I can say Mr. Martínez, and Mr. Turcios, okay, casado o no casado, you say Mr., for men in general, you say Mr., para hombres en general, Mr., y se usa el apellido o el nombre completo, por ejemplo, I can say Mr. Bernardo Martínez, or Mr. Martínez, o podría ser Mr. Martínez, pero no Mr. Bernardo, no, right, it's incorrect, eso sería incorrect, okay, yeah, say Mr. Martínez, or Mr. Bernardo Martínez, the same, you can say Mr. Ramón Hernández, or Mr. Hernández, pero no Mr. Ramón, okay, so that's impossible, the same for me, lo mismo para mí, ¿quiénes son aquí las no casadas? Vamos a ver, ¿quiénes son las solteras aquí, las solteras? Let's see, who is single? ¿Quién es soltera? Who is single? ¿Nobody? ¿Ninguna chica en single aquí? ¿No quieren decirlo? I don't want to say it. ¡Ay! Sí, mira, Flor María, Flor María y Elizabeth. ¿Elizabeth? No, yo. Ah, okay, so, vamos con Flor María entonces, so, miren, el uso de mí es, okay, let's put Flor María as an example, puedo decir Miss Flor Batres, Miss Flor Batres, señorita Flor Batres, or I can say Miss Batres, yeah, Miss Flor Batres or Miss Batres, only, yeah, nadie más es soltera, ¿nobody else is single? Sí, yo. Ah, Flor Esmeralda, ah, las flores están acá solteras, okay, Flor Esmeralda tú, so, I can say Miss Flor Turcios, or I can say Miss Turcios, yeah, señorita, Miss here, este Miss, alright, Miss, este Miss es, si yo no sé, por ejemplo, quiero referirme a alguien, pero yo no sé si esa persona está casada o no, o si, sí, para chicas, si está casada o no, entonces digo Miss, o escribo Miss, porque yo no sé si está casada o no, okay, so you say Miss, in general, right, and then we have Miss, ah, Misses, tenemos el último, Misses, now let's see the married ones, veamos las casadas, ¿quiénes son casadas? A ver una casada, que me digan, okay, Elizabeth Carolina, ¿cuál es el apellido? ¿cuál es el apellido? What's your last name, Elizabeth? Chávez. Sí, Carolina, novia. Chávez. Sí. Okay, so I can say, aquí puedo decir, Misses, Misses Carolina Chávez, o podría decir, Misses Chávez, Misses Chávez, otra casada, anybody, yeah, okay, Luz Griselda, Velázquez, podría decir, Misses Velázquez, or Misses Griselda Velázquez, aquí ya es señora, Misses, señora, so I say the pronunciation, ahora vamos con la pronunciación, let's go with the pronunciation, all right, so, number one, la número uno, okay, let me, let me look for the annotation, this is Miss, 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 Mr., 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 Mrs., 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 and finally, Miss, 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 right, here we go, we have more, we have Miss, Mr., Miss, and Mrs., Miss, we have four titles, we have four titles, very good, now listen, in this moment, we will go to Breakout Rooms, vamos a ir a Breakout Rooms, pero por favor, acéptenme la invitación y pónganla en entrar cuando les salga el Breakout Room, la invitación para el Breakout Room, que es para el trabajo en equipo, okay, so listen, what will we do, pay attention here, what will you do, what will you do, look, listen, we will make teams of four or five, vamos a hacer equipos de cuatro o cinco, it depends, and in the team, you will use he is or she is, he is or she is, para practicar, he is, él es, she is, ella es, all right, example, imagínense que a Brown le toca, le toca trabajar con Rosa, Lidia, con Lorena, Margarita, para practicar, él se va a referir a ella, si va a decir, she is, for example, Rosa, Lidia, casada o soltera, married or single, casada, casada, entonces Abraham va a decir, she is Mrs. Marquez, no va a decir Miss, porque se puede enojar el cuos, right, she is Mrs. Marquez, all right, y luego va con Lorena, Margarita, Lorena, Margarita, married or single, casada o soltera, 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 ah, Abraham, ahora tú vas a decir entonces, she is Miss, Miss, verdad, no Misses, Miss Lorena, Margarita en The Last Name y en el apellido, okay, y luego toman turnos así en todo el equipo para que cada quien se refiera a todos los demás con con el title correspondiente, primero obviamente tienen que decir si son casados o solteros para que los llamen con su título correcto, with the correct title, okay, so that's step number one, y luego toman turnos, and then you take turns, okay, so do you have an equation, tienen alguna pregunta para lo que vamos a hacer, do you have an equation, no, is it clear, crystal clear, claro como el cristal, is it crystal clear, yeah, okay, let's go and work, I will give you like four minutes, le voy a dar alrededor de cuatro minutos, okay, so let's go and practice, let's go and practice, okay, acepten y pongan entrar por favor, okay, please. So, let's go and practice, okay, so let's do it. So, let's go and practice, okay, let's go and practice. Gracias. Pero era soltero en hombre, ¿cómo se dice, teacher? Perdón. Soltero. Mister. Mister. Para soltero en casado, you say mister. Mister igual. Mister. For men is married and single, mister. You say mister Herbert David Márquez, and you say mister Bernardo Martínez. No, pero casado es el mismo, mister. Yes. Solo para la niña es que es miss o missen. Or missus, exact. Missus casada. And miss, soltero, right? Yeah. Ahora sería la niña Rosalía, sería member o single bear. Missus, missus, márquez. Missus, márquez. Roberto, amírica, never o single. Never, single. Soltero. Mister, álvaro. Miss, sí, mi a Lorena dijo que single, así que sería Miss Hernández. Miss Hernández. Miss Hernández. She is missing Jiménez. Jiménez. Don't, don't, okay. She is, she is. Que no se le olvide el she is y el she is. For example, he is mister David Márquez, for example. Or he is mister Márquez, podría ser, right? Or she is a Mrs. Carolina Chávez. O she is Mrs. Chávez, okay? Que no se le olvide el she is y el she is. She is, claro. She is, para ella. She is, para ella. Okay? Cuando escriban. Ya sería. She is. Entonces, tomemos turn de que, ¿quién inicia para que? ¿Quién inicia? Mi teléfono, no lo veo, no veo su nombre. Dígame su nombre. Elí, Elí Álvarez. Ah, entonces, soltero, ¿verdad? Sí, soltero. Entonces, dijo, Mr. He is Mr. Elí Álvarez. Elí Álvarez. He is Mr. Elí Álvarez. ¿Lo dije bien? ¿Quién más aparece ahí? He is Mr. Elí Álvarez. He is. He is missing, no. No, ese es de varón. He is Mr. Elí Álvarez. ¿Sí? Sí. Mr. Ahora, ¿quién más está en nuestro grupo? Cuatro estamos, Bea. Cinco. Cinco. Elí Álvarez. Elí Álvarez. Elí Álvarez. Elí Álvarez. She is Miss Flor Tursio. She is Mr. Eli Alvarez. She is Mrs. Dinacruz. Ok. Entonces, vamos a ver. She is Miss Dinacruz. She is Mr. Eli Alvarez. She is Mrs. Arely. Mrs. Arely or Mrs. Arely de Vatres? She is Mrs. Arely de Vatres. Ah, Arely de Álvarez, sorry. Arely de Álvarez. Arely de Álvarez, perdón. Arely de Álvarez. Vamos a ver cómo. No me cambien, por favor. Como él dijo, va. Ajá. Vaya ahora a señorita Angélica. She is Miss Angélica. Chávez, ajá. Chávez. Van y a Diana, ¿va usted? Van, muy bien. She is Miss Flor Batis. ¿Va usted la computadora? She is Miss González. She is Mr. Gustavo. No, espéreme, espéreme. ¿El segundo de quién dijo? She is Miss González. Ah, usted, ajá. Ajá. She is Mr. Hernández. She is Mr. Tulcios. She is Miss Angélica. Eso, ahí está. Hay una cosa, hay una cosa. Cuando está soltera se pronuncia un nombre y un apellido. ¿Cuándo dice cómo? Cuando está soltera se pronuncia un nombre y un apellido. Miss Angélica Chávez. ¿De veras? Yes. También. Ah, bueno, bueno. Este, ¿verdad que? Cuando está casado se pronuncia el apellido, nada más. De González, no sé, no sé, en inglés no se, no se pronuncia de, de González, ¿no qué? Sí. No, yes. González. Sí, sí, es casada, podemos decir Miss de González, right? Of course, ¿ok? No, pero en este caso la observación era, ¿puedo decir Miss Angélica? Is it correct? ¿Es correcto decir Miss Angélica? Hay que decir el apellido también. No. En el apellido. No. Yeah, you say de la apellido. Hay que decir el nombre y el apellido, entonces. Exacto. Hay que decir el nombre y el apellido. Por ejemplo, yo que estoy soltera tendrían que decir cheese, flor, batres. Cheese, Miss. Flor, batres. Cheese, Miss, flor, batres. Exacto. O podrían decir solamente el apellido. Cheese, Miss, batres. O Cheese, Miss, Chávez. Solo el apellido. Vaya, ahora vamos con Abraham. Vaya, Abraham. Ok. Let me see. Cheese, Mrs. Diana de González. Ay. Lo hacemos de nuevo. Lo hago yo primero. Bueno. She is Mrs. Zelaya. She is Mrs. Amaya. She is Mrs. Álvarez. She is Mr. Chávez. Ok. Just one observation. Sorry for the interruption. Lo siento por la interrupción. Can you repeat about Gladys, please? ¿Puedo repetir el de Gladys? Can you repeat about Gladys, please? Yesenia? Yesenia? Ok. She is Mrs. Zelaya. In this case, you can say that Mrs. de Zelaya. It's ok. Zelaya. Yeah, Mrs. de Zelaya. Oh. Ok. Yeah. She is Mrs. de Zelaya. Exactly. Exactly. Ok. Continue. Continue. I want to hear you. Ahora la compañera Gladys. Bien. She is Mrs. de Marquez. She is Mrs. de Amaya. She is Mrs. de Álvarez. He is Mr. Chávez. He is Mr. Martínez. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. nos fuimos Elizabeth nos sacaron antes del tiempo nos sacaron bien rápido demasiado rápido no llegó a ser esa cosa I'm sorry lo siento si lo saqué muy rápido pero debemos avanzar la siguiente actividad también we have to go to the next activity ok so let's carry on creo que todos están de regreso I think everybody is back so thank you for practicing again gracias por practicar thank you for practicing so remember in English we have four titles we have Mr Miss Miss and Mrs Mr for men para chicos married and single casados y solteros ok Miss para chicas solteras señorita Miss es cuando no saben si está casado o está soltero y se quiere referir a Miss you say Miss right Miss alright and then we have Miss for ladies para chicas married casadas for married girls para chicas casadas so you say Miss Misses Misses alright very good so let's go to the next activity so listen disculpe disculpe una pregunta adelante y cuando no se sabe no se sabe si el caballero es casado o soltero ¿cómo se le dice? Mister lo mismo como Mister es para soltero y casado para ajá en general ajá para hombres es Mister ah entonces para lo que cae a mí siempre llaman Mister sorry siempre somos Mister siempre somos Mister los men we are Misters ok a Mister pero no se van a decir Misters right Mister alright Mister ah ahí se está mojogado ok very good so let's go to the next activity so listen in the next activity we have ways to say how are you tenemos formas de decir how are you o como estas y formas de contestar ways to answer so let's see conversation number one for example in this one it says hi Matthew how are you say great great he is great what is great any idea genial genial grandioso ok how about you Lisa y le regresa la pregunta how about you Lisa conversation number two here acá good morning Mister Garcia how are you I'm just fine Alex thank you I'm just fine what is that que es eso I'm just fine I'm just fine Alex I'm just fine Alex thank you que es eso muy bien ok I'm just fine estoy bien estoy bien I'm just fine I'm just fine Alex I'm just fine Alex thank you it says right conversation number three in conversation number three we have this good afternoon Brad how are you good afternoon how are you not bad thanks how are you not bad que es not bad what is not bad not bad thanks nada más nada más alguien más not bad que sería nada mal nada mal más o menos es como similar a decir más o menos nada más más o menos dos que tres dos que tres no tengo nada ni excelente ni mal it's like in a middle turn como un término medio ok not bad thanks así que si ustedes no están del todo bien así excelente pero no están mal tampoco están como en medio si les preguntan hey how are you you say not bad thanks not bad thanks conversation number four good evening mrs morgan hello mrs chan how are you i'm ok thank you i'm ok what is i'm ok estoy bien yo estoy bien gracias i'm ok thank you estoy bien gracias i'm ok thank you all right so i will go out voy a ir arriba ahora i will go out and please listen to the pronunciation escuchen la pronunciación cuidadosamente listen to the pronunciation carefully hi matthew how are you great how about you lisa how about you lisa good morning mr garcia how are you i'm just fine alex thank you i'm just fine alex thank you good afternoon brad how are you not bad thanks how are you good evening mrs morgan hello mrs chan how are you i'm ok thank you good evening mrs morgan hello mrs chan how are you i'm ok thank you all right now please in this moment la misma actividad que hicimos ayer the same activity me gustaría que repitiéramos así como repetir en una clase escucharle su voz a todos repitiendo pero estamos en casa y hay cualquier tipo de sonidos ok a veces el ventilador a veces el niño a veces el perrito haciendo río así que vamos a repetir pero lo hacen silenciosamente así ustedes con su micrófono apagado ok please pero todos repitiendo por supuesto articulando la pronunciación de estas preguntas y contestaciones ok are you ready están listos alright let's do it aquí lo voy a estar monitoreando si están repitiendo o no ok let's see yo estoy ready alright perfect let's do it hagámoslo entonces hi matthew hi matthew how are you how are you great 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 how about you lisa how about you lisa good morning mr garcia good morning mr garcia how are you how are you i'm just fine i'm just fine i'm just fine alex thank you let's go to conversation three vamos a la número tres let's go to conversation three good afternoon brad good afternoon brad how are you how are you how are you not bad thanks not bad thanks how are you let's go to conversation four good evening mrs morgan good evening mrs morgan hello mrs chen hello mrs chen hello mrs chen how are you how are you i'm okay thank you i'm okay thank you very good all right now that you pronounce ahora que ya pronunciamos now that you pronounce lisa we will do one more activity vamos a hacer una actividad más en breakout rooms but lisa vamos a usar esta forma de preguntar ¿cómo estás? así como están ahí ok ya les voy a proyectar para que puedan hacer una captura pero la primera vez que practiquen con su compañero vamos a ir en parejas a breakout rooms así que me aceptan esa invitación a ir a breakout rooms la primera vez que practiquen van a usar van a saludarse de forma formal mister mrs or miss no sé ok ¿con quién van a practicar? mister mrs or miss por ejemplo good afternoon mister turcios ok formal 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 luego practicamos otra vez you practice again pero esta vez no van a ser informal le van a decir hey good afternoon let me see quién es Abraham ok hey good afternoon Abraham or Abraham informal informal ¿alguien me iba a hacer una pregunta? no alright so le voy a proyectar otra vez los saludos entonces ¿quiénes tienen descargado su manual del estudiante? ¿quiénes tienen su manual del estudiante? todos ahí les hacía un recordatorio por cierto si tienen el manual del estudiante esto que les estoy ahorita proyectando está en la página 5 si no lo tienen en este momento pueden hacer una captura so make a screenshot ahorita hagan una captura make a screenshot ¿ya? oh perdón no les he compartido la pantalla disculpen I'm sorry about that ok ahora sí en este momento hagan el screenshot in this moment please make a screenshot pueden hacer la captura de pantalla para ir a practicar practice ¿ya? ¿ya lo hicieron? did you finish? yeah ¿ya hicieron el screenshot? alright very good now in this moment let's go and practice remember first time formally primera vez formalmente second time informally segunda vez informalmente ok so let's go and practice in players please let's see I have 10, 23 ok va a quedar un equipo de tres no se los olviden hacer clic en entrar por favor ok let's go and practice ok 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 no la no 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 i ¿Cuál es la pregunta? ¿Vamos a practicar uno de los cuatro que están ahí o los cuatro? All of them, todos, all of them. Todos. Yes. Todo eso. Ok. Veamos el primero entonces. El primero. Comiendo yo niña Diana. Ok. Bien, dice. Hi Diana, how are you? ¿Cuál es? El primero. El primero, que no es donde le saluda el niño. Good morning, mister. No. No. Es el segundo. Ah, ok. Es que no me quedo bien la captura. Entonces. Dice, great, how about you, Gladys. Tiene que decir más. ¿Cómo me dijo? Vaya, repitamos, ya lo encontré. Hi Diana, how are you? Great, great. Gladys. How about you, Gladys. Sí. Gladys, here you can answer. Gladys, aquí puede contestar. Si le pregunta, how about you, Gladys? ¿Cómo está usted, Gladys? Ah, you can say, I'm ok. O puede decir, what? Very good. I'm fine, very good. Ah, bien. Ah, repitamos entonces, ya Diana. Bueno. Hi Diana, how are you? Great. How about you, Gladys. Very good. Inicia usted ahora, si gusta. Con el segundo. Vamos. Inicia. ¿Usted o yo? Inicia usted ahora. Bueno. Good morning, Mrs. Gladys. How are you? Cuando use Mrs. Tiene que decir el apellido de casada, creo. Era incorrecto decir solo el nombre. Ah, ok. Remember, just remember. Recuerden, la primera vez me van a hacer formal y la segunda vez informal. Así que en el primero debería ser, hi, Mrs. formal, ¿verdad? Hi, Mrs. Bernal. Ok. O de I don't know. Ok. Y el segundo igual formal. Good morning, Mrs. bla, bla, bla. El tercero sería, good afternoon, Mrs. or Miss. No sé. Mrs. or Miss. Formal. Luego van y practican otra vez. La segunda vez hagamos de forma informal. Ok. Sería, hi, Diana. O good morning, Diana. Or good afternoon, Diana. Ya sería informal. Ok. Yeah. Esa es la primera. La primera es formal, la segunda es informal. Ok. Muy bien. Ok, coge, adelante. Bueno. Sí, entonces, dice usted ya, Diana. Número uno, seguimos en la tres. La dos. La dos. Wow. Este, como la teníamos. Good morning. Hello, Mr. Eli. How are you? I'm okay. Thank you. Okay, creo que estamos. Porque no lo entendí muy bien a qué se refería cuando decía que le diéramos de una forma formal y otra alegre. Otra informal. Sí, así había dicho, pero. Ok. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Estoy aquí. Estoy por acá. I'm sorry to surprise you. Ok, dicen. Cuando dije informales, usando los títulos. Mr., Mrs. o Miss. La primera vez usando Mr., Mrs. o Miss. Y la segunda vez usando los nombres de forma informal. Por ejemplo, good afternoon, Eli. Eso es informal. Good afternoon, Eli. Y la formal sería, good afternoon, Mr. Álvarez. Ya sería formal. Usando los títulos formal, usando el nombre directamente, informal. ¿Ok? ¿Ya? Lo que estábamos haciendo era así como, por ejemplo, repitiendo el diálogo, ¿verdad? Pero, haciéndolo así, por ejemplo, hi, Mrs. Marielo, how are you? Así como está en el, ahí en el, así como aparece. Ah, ok. En el diálogo. It's ok, no problem, está bien. It's ok. Esa sería la forma formal. Es que ahí aparece mezclada, formal y informal. Porque en la tercera aparece, good afternoon, broad, es informal. Ah. Ajá, porque no dice el title. O sea, o sea, perdón. O sea, de que lo formal se utiliza más que todo con los apellidos. Ajá, con el title, con el título, el Mr., el Mrs. y el Miss. Eso es formal. Y el informal es el nombre directamente. Ah, ok. Ya. Es como cuando decimos, buenos días, Carlos. Ajá. Lo cambiamos a buenos días, señor Carlos. Exacto. O don, o don. O podría ser con el apellido. Exacto. Por ejemplo, si se llama Carlos Martínez, por decir así. Buenos días, Carlos. O buenos días, señor Martínez. Exacto. Exactamente. Exacto. Ok. Ya se terminó el tiempo. I'm sorry, it's time already. Ya hablamos en inglés. I am sorry to cut your inspiration. Lo siento por cortar su inspiración. I am sorry to cut your inspiration. But it's time already. Pero ya es hora. It's time already. Ok. I just made you some things to remind you. Algunas cosas que recordar nada más. Just remember. Formal is using titles. Cuando digo formales, usando los titles. Usando Mr., Mrs. y Miss. Eso es formal. Por ejemplo, good morning, Mr. Martínez. Or good morning, Miss Batres. Eso es formal. Ok. Y si quiero hacerme informal, digo directamente, good afternoon, Flor. Good afternoon, Rosa. Good afternoon, Herbert. Eso es informal. Diciendo el nombre directamente. No usando el title. Ok. Yeah. All right. Very good. So, the class is over. La clase se ha terminado, pero necesito pasarles asistencia antes. Así que, por favor, estén alertas. I'm here or over here. Y no se me vayan a salir antes de terminar, por favor. All right. Let's start. Empecemos. Let's start. Ok. Abraham. Orlando. I'm here. Very good. Anael C. Santos. Anael C. Santos. Angélica Esteban. I'm here. Ok. Ok. Very good. I'm here. Excellent. Arely del Carmen. I'm here. Very good. Carmen Elena. I'm here. Excellent. Diana Araceli. Here. Dina Teresa. Dina Teresa. Elvin Omar. I'm here. Ok, Dina. Elvin Omar. You can take the camera on the microphone too. I'm here. Ok, excellent. Eli Gabriel. I'm here. Excellent, Eli. Elizabeth Carolina. I'm here. Very good. Felix Antonio. I'm here. Very good. Flora Esmeralda. Present. All right. Flor Maria. I'm here. Gerardo. Herbert David. Herbert David. Present. All right. Excellent. Gladys Morichot. I'm here. Juan Carlos. Lorena Margarita. I'm here. I'm here. I'm here. Luz Griselda. Luz Griselda. Present. All right. O sea, me duerma. María de los Ángeles. No, tenía apagado el mío. Ah, ok. María. I'm here. Ok, perfect. María Dolores. I'm here. Great. Néstor Antonio. Néstor Antonio. All right. Osmig Alberto. Ramón Antonio. I'm here. Very good. Roberto Amilcar. I'm here. Excellent. Rosa Elena. Rosa Lidia. I'm here. Great. Samuel Alejandro. Wendy Raquel. And finally, Yesenia Beatriz. Yesenia. Ok, very good. Yesenia. Solo antes de que cerremos sesión, bueno, solo felicitar a los que no se habían conectado, ¿verdad? Y los que no se conectaron a la sesión anterior, felicitarlos y es un placer tenerlos aquí. Y a los que ya han estado conectando igual, también es un placer tenerlos aquí, ¿ok? Así que, bueno, it's time, es hora, it's time, just don't forget to do homework, no olviden ir a hacer la tarea del día, por favor, ¿ok? Siempre manténganse pendientes, repito, algún problema técnico, escribir inmediatamente para ver si podemos apoyar de alguna manera, ¿ok? So, thank you for connecting, gracias por conectarse, thank you for connecting, and good night, buenas noches, good night. Good night. Bye. 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 See you later. Goodbye, see you later. Good afternoon, good afternoon. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. ¡Gracias!